...todo de mi vida ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ...todo que allí crecía Ahí atrás, a ver, ahí atrás ...noches yo en mi mesa por hacerte mía ...una voz en mi pecho que no me mentirá ...pero las cosas buenas siempre cuestan tanto ...fue poder más luchar contra todo tu encanto ...a ver aquí adelante ...caldes en el clima hasta la última volta ...y hallando dolor refleja mi triste derroya ...y ahora te va ...sabiendo que no podré lograr ...y en tu alma apuntar ...el amor que yo por ti me enviará ...a que le dará ...o como que no creíste a mí ...que llorará por ti ...como yo ...a tu vida ...o como que no creíste a mí ...pero las cosas buenas siempre cuestan tanto ...fue poder más luchar contra todo tu encanto ...víctoria es que contigo está la última volta ...el llanto que no creíste a mí ...a mi triste derroya ...y ahora sí ...y ahora te va ...y ahora sí ...con que no creíste a mí ...a mi triste derroya ...el amor que no creíste a mí ...quiénСume... Como yo, a tu vida, ya ahora te vas, sabiendo que no podés lograr, en tu alma motivar el amor que yo con ti te enviaré. ¿A qué te darás? ¿A qué? Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti, como yo, algún día. ¿A qué? Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti, como yo, algún día.